Y bueno, nosotros continuamos con este concurso de Guaylas y grandes artistas invitados, también hay músicos que están el día de hoy. Estoy aquí con el internacional Javier Unzihuay, director de Los Haces de Guayucachi, que nos va, aparte de saludar, también nos va a contar un poquito acerca del origen del Guaylas. Bueno, en primer lugar, un saludo especial al programa de Cablevisión 6, con el respeto que se merece a usted y a todos los productores de ese programa tan lindo que lleva en alto nuestro folclor. Porque nuestra cultura en estos momentos se difunde siempre aunados a nuestro folclor, porque el folclor es parte de nuestra cultura huanca y por lo cual, como hace de Guayucachi, traigo ese mensaje, ese folclor, con mucho cariño, con mucho amor a esta tierra linda de nuestra querida tierra Lima. De todas maneras, es un gusto poder tenerlo aquí en el programa Sentimiento Andino, pero cuéntenos un poquito del inicio del Guaylas. Bueno, el inicio del Guaylas, para hablar, es muy larguísimo, pero el Guaylas nace del axutatay, como dicen, el cultivo de la papa, donde empieza el enamoramiento de la juventud o de los trabajadores. Y yo diría, para hablar de nuestros guaylas, es muy extenso, yo quisiera que haga un congreso de nuestros guaylas, porque yo sería uno de los partícipes, y también como huancaíno, al lado de un gran maestro, Senorio Dagan, al lado del maestro de Jacinto Uncibueda, Reinaldo Uncibueda, ellos son los que, como nuestros guaylas, impacta a nivel nacional y internacional. Así es, muchísimas gracias realmente por esta bonita entrevista, y gracias también por deleitarnos con todos los chicos de Aces de Guayucache en estados espectaculares, y para, despídase por favor del público aquí de Sentimiento Andino. Muchas gracias, agradezco esta oportunidad que me brinda, saludo a toda la hinchada, a mis paisanos, a estos lindísimos públicos que se han citado a Casa Real, los quiero mucho, el Carnaval Viquecino es uno, y estoy en San Antonio de Viques, la institución más grande de este huachipa, muchas gracias. Muchísimas gracias, y nosotros vamos a continuar con este concurso de guaylas, aquí en el Carnaval Viquecino 2020. El Carnaval Viquecino 2020. Y las orquestas, el cerador de Huancayo, el cerador de Huancayo, el cerador de Huancayo, la gran orquesta Perú, y amantes de Huancayo, su perfilio de Perú. La pasión especial de Huancayo, el cerador de Huancayo, Susan de Perú, campesina de Víctor. La pasión especial de Huancayo, el cerador de Huancayo, la gran orquesta Perú. La pasión especial de Huancayo, el cerador de Huancayo, la gran orquesta Perú. La pasión especial de Huancayo, la gran orquesta Perú. La pasión especial de Huancayo, la gran orquesta Perú. La pasión especial de Huancayo, el cerador de Huancayo, el cerador de Huancayo, la gran orquesta Perú. La pasión especial de Huancayo, el cerador de Huancayo, la gran orquesta Perú. La pasión especial de Huancayo, el cerador de Huancayo, la gran orquesta Perú. La pasión especial de Huancayo, la gran orquesta Perú. La pasión especial de Huancayo, la gran orquesta Perú. La pasión especial de Huancayo, la gran orquesta Perú. 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 Y nosotros nos encontramos aquí en el gran concurso de Huaylas, en este Carnaval Viquesino 2020. Y estoy con el conjunto de Huaylas San Agonío de Viques, que el día de hoy acaban de hacer su presentación. Y ellos son la agrupación que está recepcionando a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bueno, la verdad nos sentimos alegres de poder participar en este gran concurso que se da cada año. Es una emoción para nosotros, ya que nosotros vivimos el Huaylas. Tenemos a nuestros padres que han estado desde pequeños en este conjunto. Entonces, nos sentimos muy alegres y contentos de participar en este hermoso concurso. Le doy muchas gracias a los organizadores que cada año hacen lo posible para que todo esto se dé cada año. Y con gran expectativa, ¿verdad? Para que pueda realizarse. Así es. Ellos son el conjunto anfitrión de este gran carnaval. Y nosotros vamos a continuar disfrutando de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, aquí en Sentimiento Andino, Tuquilla Perú, a través de Cablevisión Perú. ¡Chamos Unidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!